Este es el gasolero Antes de las 8 de la mañana, salí Hola, feliz semana Hoy es el lunes Me desperté tarde, todavía no he tendido la cama Hoy es feriado porque es lunes de Pascua O no sé cómo se llama, pero hoy es feriado Así que no tengo clases Me dieron ganas, no sé por qué, de hacer papel Pero como es feriado, está todo cerrado Y necesito comprar algunas cosas, así que No importa Y el papel, quiero hacer papel reciclado Y el papel se hace con cartones de huevo O sea, se puede hacer como con papel normal O papel usado, pero también se puede usar Con cartones de huevo, así que es genial Porque ahora tengo algo que hacer con los cartones Así que los voy a dejar remojando por ahora Que eso puede ser Y hasta mañana que pueda ir a comprar cosas Y dúo igual poder hacer todo mañana Y también quiero ir a recoger flores Y me pone nerviosa como que me reten por recoger flores Entonces estaba buscando como reglamento o cosas así Para buscar flores y como que no encuentro nada O sea, dice que no está permitido Y que el dueño del lugar te puede decir como Así que no sé Así que no sé Voy a tratar de hacerlo como con cuidado Con las flores Fue el parque y yo estaba emocionada por sacar fotos y videos y retoger algunas plantitas Y un señor se me acercó y me empezó a hablar Durante dos horas me he tratado de convencer De la astrología, de la religión De ser vegana No sé qué más Y ahora lo voy a volver a ver el 26 Porque no sé decir que no Oh, y ahora estoy aún más enojada Hasta mañana Y está nevando Hola Tuve clases de búsquedas sobre alguna cosa cognitiva No sé cómo se llama la clase Y ahora tengo probabilidades y estadísticas Me estaba quedando dormida en la clase Me carga de quedarme dormida Es horrible Me carga dormir ¿Por qué tenemos que dormir? Tengo que ir a la post ahora Me da lata Tengo que ir a enviar un paquete de mi mamá Y no sé cómo hacerlo Vamos No sé si es nieve o polen Es nieve What the heck ¿Y por qué? Qué pavo Está acumulando la nieve Está acumulando la nieve Mira Debe hacer frío entonces Dice que hay 4 grados Pero no sé El clima miente Está muy bueno Las tomando en tu pieza El único en Cactus que parece Espero que sobreviva Ya hice mi ropa secada No sé Desde hace como 2 semanas Mira El papá dice que te muestre Pero yo no sé si te lo vas a ver también El mar está súper bonito Está súper azul ¿Me acuerdas a ver la franja azul del mar? Sí Acabo de hablar con mis papis Y el paquete costó 30 euros de envío ¿What? Y él me dijo que es como Desde que tocan el avión O sea Desde como que se suben al avión los paquetes Se vuelve a suercar el envío Esta es mi botella Estuve haciendo un trabajo Sobre la entrevista que fui a hacer Fue horrible Comí 3 bananas No tengo más que decir Peace Mis calcetines tienen copos Parece como que nevó durante la noche Pero sigue estando como en la nieve ahí Por el segundo Ya se te llegó Acabo de... Hoy se suponía que tenía clases a las 9 Y termino las clases tarde Así que no iba a tener tiempo De ir al super visitaba De ir a comprar algunas cosas Entonces salí Antes de las 8 de la mañana Salí Fue en bici Y mi mano estaba congelándose Menos mal que yo vivo antes Compré las cosas que necesitaba Me llegué y me tenía que lavar el pelo Entonces apurada me vine Y 8.56 Y ya estoy casi lista Para empezar la clase Y veo el correo Para encontrar el link Y el profesor dice Que tenemos libres De 9 a 10 y media Y solo tenemos que ver Dos videos de 40 minutos Y... Y como que el correo Más bien la mañana Y estuve como Súper estresada Y hasta la ducha Me lavé como Súper rápido el pelo Fue con la adrenalina Y justo hoy Les toca cortar de pasto Y está como nevado todavía Así que es como Interesante ver como lo hacen Cortaron la nieve Aparecieron los temas De Powerpoint No sé cómo No hice nada distinto Espero que se queden ahí No los puedo probar ahora Porque estoy editando Una presentación Entonces no puedo salir de acá Pero espero que se queden Una hora tratando de subir el video Dice que tiene 35% Y le quedan más de 3 horas Y no avanza Así que me voy a tener que esperar A la mañana Porque voy a ir a la universidad Porque tengo otra clase Entonces voy a hacer el video Y... Acabo de borrar iMovie Y tengo Casi 7 gigas para liberar Genial Ahora solo me queda liberar Como siento ¿De dónde aparecen esos? Si alguien sabe Por favor dígame ¿De dónde aparecen esos? No lo encuentro Esta es mi espadula Esta espadula es genial Me ha acompañado Desde mi casa Y al departamento en Viña Y hasta acá Esta espadula es fantástica Recoge todas las cosas De la olla Es genial Porque como que se dobla Un poquito Pero Ha llegado el momento Y se le está rompiendo La puntita Pronto me voy a quedar Con la puntita en la comida Pero como es de plástico No tengo muchas ganas De comérmela Así que se la voy a romper Pero quiero que se me quede Porque es triste Bueno Me queda Me quedaré así Hoy en la mañana Tuvo clases de derecho informático Está interesante Entretenido Hablamos de la propiedad intelectual También Y a la tarde Tengo ayudantía En la universidad En la universidad Y por qué mandé mi powerpoint Parezco papá ché Pero tuve clases en la universidad Estuvo bien Aprendí solo los grafos Por tercera vez Lo vi en el colegio En la universidad Ya voy a la universidad Acá Pero A esta altura Y me estaba quedando dormida En clase Y ya no sé qué decir No sé qué decir Para no quedarme dormida Y es la profe Que me Como que me Me volvió Al principio del año Por quedarme dormida En su clase Y hasta con el chicle Me empiezo a quedar dormida No me lo tragué Pero como que No me sirve Para despertar No sé qué decir Y me acuerdo O sea Y duermo suficiente Pero No sé ¿Qué es lo que me hace? Acabo de terminar la prueba Y mi corazón está yendo súper rápido Al acabar de terminar la prueba Espero que me haya ido bien, no alcancé como Hacerla bien, como tranquila, estaba apurada Y ahora tengo clases pronto Así que tengo que almorzar súper rápido Pero eso estoy súper nerviosa Acabo de llegar de una gigantía de programación Estamos trabajando en C Creando nuestras propias estructuras Y es intenso Mi cabeza está cansada Acabo de llegar y tenía un correo De la seguridad De salud Como lo que me reembolsan de Algún medicamento creo Tengo que leer esto, no me gusta esto Si alguien me quiere ir a ayudar Con la salud social O sea con la salud y las aseguraciones Aseguramientos Mi rueda está Desde hace unos días como que Sentía que cuando rebotaba la bici Por ejemplo al subirme como a la vereda Que hay como un mini escalón O sea no es como la vereda así Pero es como una parte chiquitita Como que sentía más el escalón Y pensé que quizás estaba como Pinchado el neumático Y hoy me di cuenta que efectivamente está pinchado el neumático Sobre todo, o sea por lo menos el de adelante El de atrás igual Como que necesito inflar un poco más No sé si está pinchado o es que se ha ido desinflando Igual la tengo hace un par de meses Y no sé cada cuánto hay que inflarlo Pero no hay que hacer eso Espero que no esté pinchado Por eso estoy súper cansada Y ha sido una semana larga Así que voy a acostarme y descansar ahora Peace Pinchado el neumático Que estábamos bien lejos Y estuvo cansador pero entretenido Pero antes de salir Tenía que inflar mi neumático Fui con mi inflador Que compré cuando compré la bici Y que nunca había usado antes Llego allá y me doy cuenta De que tenía una bandita de seguridad Que había que cortar con tijeras Y yo no tenía tijeras Así que lo traté de empezar a hacer con la llave Me pasé a llevar el dedo Me dolió No logré hacerlo Y después me di cuenta que eso Podía sacar solo como tirándolo hacia abajo Así que al final hice eso Y no pude inflar ninguna de las dos ruedas La rueda de atrás no le pude sacar el pituto Y la de adelante Como que no pude meter la parte del inflador A la llanta Así que necesito pedir la ayuda de Ingrid Porque no sé cuánto tiempo más Pueda seguir con la rueda así Y si no no sé qué hacer Y después pasé al supermercado Y encontré un basurero Y me lo traje en la bolsa Acá adentro Y estuvo bastante más fácil De lo que yo me esperaba Así que es genial Este es mi basurero 25 litros Este ya era mi basurero Y ahora por fin Después de mi semana de exámenes Mis semanas de exámenes Puedo descansar Tengo que editar como 4 videos Chao No sé si alguien se acuerda Pero hace un tiempo Una cebolla se empezó Empezó a brotar Y le empezó a salir la parte verde Y la quería plantar Pero al final nunca pude hacerlo Pero ahora terminó de desintegrarse Completamente Y ya está como vacía Se secó Y esto es lo que queda Originalmente había puesto Un timer de 15 minutos Para ordenar Y me voy a casi 2 horas Pero Por fin Despejé varias cosas Me siento más relajada Y me tuve que poner chortas Porque me dio mucho calor Ordenando Hace poco compré un cuchillo Y uso harto mi afilador Porque me gusta que los cuchillos Estén como súper Perfectitos Y que sea como súper fácil cortar Pero aunque uno los afile Nunca se iguala Al filo nuevo Con el que vienen Algunos cuchillos Y es de fantástico Así que Vamos a cortar un poco juntos metadulados Y bor trabajo Y negro Y fire O Y Y Obkop Y Se ven bonitas mis vegetales Nunca están así, siempre un desplote Estoy casada Aunque no parece Y siguen habiendo altas cosas Ordené esto, ordené ahí Ordené ahí, pero también sigue horrible Despejé el escritorio, aunque no parece Y ordené ya tampona, también un poco más Aunque no parece, pero limpié mis bolsas De supermercado que este tipo no hacía Para tratar de sacarle la etiqueta a este pote Puse agua hirviendo en la olla Y dejé el pote ahí remojando Hasta ahí estaba el nivel y se evaporó Después de estar ahí como un mes Y ahora como que se secó Todo asqueroso Y ahora como... Fui en el mercado y aproveché de tomar una ducha Fui entera mojada, empezó a llover, se supone que no iba a empezar a llover hasta las 2 Y está lloviendo desde hace como una hora casi Como novedad del mercado, compré, no me acuerdo como se llaman estos, son los que había afuera de la casa de mi abuela Pero no tenía bolsas reutilizables, así que tuve que usar uno de plástico, lo siento medio ambiente Pero fui en bici en Veteran Actor Oh, este raja Taste test Muy rico Wuhuu, se inundó al baño Hola, me acabo de despertar de una siesta de 2 horas, a ver como duermo hoy en la noche Pero, quería mostrar algunas cosas que he comprado entretenidas Colets Bonitos Son como de esos que es como un resorte Como... Una linterna Y como para emergencias y porque entretenida, porque está bonita Pero le voy a sacar las pilas, porque no las estoy usando Lo que sí no sé es como guardarlo, porque es como una lata tenerlo separado y como que no sirve para emergencias Y compré un fiat computer Snotter Un contador para bici Tengo que probarlo y eso, pero... Chao Aquí están las flores que recogí el lunes pasado Y las tuve en este pote, cerrado en el refri Y ahora lo abrí y huele delicioso Y están como... Obviamente como desarmándose, pero no muertas Porque no me había dado tiempo como de secar las planas Así que eso voy a hacer ahora Por si es bonito, pero se frío Va a costar mi descansar hoy